Ríe, vuela, inventa, mira, transforma, llora, comparte, aprende. Guadalifo es ya una ciudad con casi 400.000 habitantes que descubren cada día nuevos horizontes. Un lugar donde miles de personas se comunican, comparten, tienen experiencias reales cada día. Una red de centros repartidos por todos los rincones de Andalucía, pero con una dimensión virtual mucho más grande de lo que nunca habríamos podido imaginar. Para llegar a quien más lo necesita, motivando, contagiando las ganas de crecer. Escucha, trabaja, conoce, ama, camina, recuerda, practica, disfruta. Una red que llega también a los que están lejos, porque ya no hay distancias, no hay barreras. Guadalifo ahora es móvil y está en todas partes. Guadalifo está donde haya alguien que quiera mejorar, para ayudar a todos los que queramos que nuestras vidas se parezcan un poco más a lo que siempre hemos deseado. Mañana, quién sabe, tal vez sea la herramienta con la que 8 millones de personas cambiarán el mundo, porque aquellos que estaban lo suficientemente locos como para creer en ello, lo están haciendo realidad. Bienvenidos a Guadalifo. La red de los que viven Andalucía en la red.